Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal Dinero Fácil. Hoy les traigo una muy buena noticia que trata sobre CDRs. Vamos a hacer el video cortito para que no estén todo el día encerrado y puedan hacer sus actividades. Desde Vima, o sea Bolsas y Mercados Argentinos, informaron que a partir de hoy la unidad mínima de todos los certificados de depósitos argentinos, los CDRs, va a pasar a ser uno. Esto significa que ahora podemos comprar CDRs a partir de una unidad. No va a importar más lo que es el ratio de conversión. Eso de que si necesitábamos comprar una acción de Coca-Cola teníamos que comprar 5 CDRs y demás. ¿Esto significa que tenemos que comprar todo de una? No, no, no. Podemos comprar cada CDR por el precio que tiene cada CDR ahora. Solamente que en vez de tener que comprar 5 CDRs de Coca-Cola de 1000 pesos cada uno para poder tener mínimo una acción, ahora podemos comprar, por ejemplo, un quinto de Coca-Cola y ya estar invertidos en esa empresa. Esto es una noticia muy buena porque los inversores más chicos ahora van a poder meterse en acciones mucho más grandes, como podría ser Disney, Tesla, cualquiera. Con algunas ya lo habíamos probado hace unas semanas, lo habíamos puesto en el canal, era con Tesla, Amazon y Mercado Libre, pero ahora ocurre con todos los CDRs habilitados en Vima. Por lo tanto, si queremos comprar Goldman Sachs, ya no vamos a tener que pagar 13 CDRs para tener una acción, sino que podemos comprar simplemente un CDR. Lo mismo con Disney, ya no vamos a tener que comprar 8 para poder invertir en una acción de Disney, simplemente podemos comprar un octavo y listo. Lo mismo con Nvidia, lo mismo con PayPal, lo mismo con Coca-Cola y con todos los CDRs habilitados. Esto se espera que brinde mucha liquidez al mercado. Ojo, por esta noticia no salgan todos a comprar porque tengan en cuenta que tenemos un contado con liquidación cerca de 127, que está muy cerca de su máximo histórico. Es más, hace dos días pasó su máximo histórico llegando a 129, 130 pesos. Ahora lo tenemos en 127, entonces tengan mucho cuidado, siempre traten de comprar cuando no esté cerca del máximo. Suponiendo que esto se deja así y no entra ninguna nueva regulación sobre CDRs, es algo muy positivo porque es una manera de protegernos de la devaluación del peso, aparte de que estamos invirtiendo en empresas extranjeras mucho más sólidas que las argentinas. Así que bueno, es una noticia muy buena para los inversores argentinos que recién ahora empiezan a encontrar algunas buenas noticias luego de todos estos meses de nuevas restricciones. Espero que el video les haya gustado, si es así por favor dejen un me gusta, un comentario, suscríbete al canal si todavía no estás suscrito, somos más de 72.000 y como siempre les digo, espero que tengan un excelente día. ¡Hasta luego!